Estas son las clasificaciones logradas en el desarrollo del desafío extremo Los Cerros de Tillar. Vamos a ir categoría por categoría. Comenzamos con la elite, la dupla local de Santa María de Punilla. Los Altamirano, padre e hijo, lograron un tiempo de 1 hora 18 minutos 54 segundos. Segunda colocación para Sánchez Flores de Villa de Soto La Falda y en tercer lugar Pereira Braida de Cura Brochero. Categoría sub 23, ganadores Joaquín Plomer y Joaquín Cavallaro de Altagracia y Carlos Paz respectivamente. 1 hora 21 minutos 25 segundos. Segunda colocación para la pareja compuesta por Ávila y Miani, ambos de Río Ceballos. Tercer lugar para Schultz y Estela de Tanti y Carlos Paz respectivamente. Categoría juveniles. Primer puesto para Pereira Amuchasteli de Villa Carlos Paz. Segunda colocación para Cristiano y Joaquín Reyes de Tanti. Tercer puesto para Sor Zenón y Molina de Villa de Soto. Categoría máster A1. Primer puesto para Benavides Flores. Segunda colocación para Bollero Álvarez de Arroyito. Tercer puesto para Michigay Sánchez. Categoría máster A2. Los ganadores fueron la dupla integrada por Beatobe y Calo Ceau de Córdoba. El segundo puesto para Pablo Rossi y Carosa de Córdoba. Tercer lugar para Baca, padre e hijo de Córdoba. Categoría máster B2. Los ganadores fueron Reartes, Ursulia de Villa Carlos Paz. Segunda colocación para Cristian Macía y Alberto Mencio de Villa Allende. Tercer lugar para Nadaya Bisoni de Laborde y Mina Clavero respectivamente. Categoría máster C1. La dupla Lopardo-Bionelo de Río Tercero fueron los vencedores. Seguido de Reina y Basualdo de Unquillo. Tercer puesto para Lotito y Navarro de Córdoba. Permanente y animadora de cuanta carrera de ciclismo de montaña exista en Córdoba. Carolina Maldonado. Hoy compitió haciendo pareja con Iván Moreno. Los escuchamos. ¿Ustedes saben andar en pareja? Sí, sí, ya tuvimos la experiencia. Nuestra primera experiencia fue el argentino en Santa María de Catamarca. Así que ganando la categoría el argentino en pareja. Así que bueno, ya tenemos experiencia en lo que es la pareja. En esta actividad deportiva, ¿quién da las instrucciones? ¿Ella, vos? No, no, se dividen las cargas. Yo soy nuevo en la actividad y, por ejemplo, la larga se encarga de ella. Por experiencia y por la potencia que tiene para largar. Y la parte técnica en sendero la hago yo. Pero acá es mitad y mitad. ¿Y en casa? Bueno, ese es otro tema. Carolina, ¿cómo andó el circuito? La verdad que es muy, muy lindo. Me encantó. Es una carrera que la verdad que me encantó mucho. Tenía de todos los condimentos. Le han puesto mucho, mucho trabajo. Nosotros lo vinimos a hacer reconocimiento el 2 de junio cuando se hizo. Y ayer lo vinimos a hacer de vuelta reconocimiento. Y la verdad que súper, súper limpito. Muy bien marcado. La verdad que la felicito a Moni y a toda la organización que hay detrás de esto. ¿Recomendable? Muy recomendable y recomendable para tener en cuenta para un argentino el año que viene. Iván, vos venés de otra especialidad. Sí, yo vengo del descenso y de la enduro. Y bueno, me acople esta actividad y estas carreras son las que realmente me gustan. Me gusta que sea así mixto. Esta carrera es muy buena porque tiene mucho manejo y mucha parte física. Y quiero dejar bien en claro de que la carrera realmente es tan buena por el trabajo que le han hecho al sendero. Porque una cosa es tener un buen paisaje para poder realizar una carrera. Y otra cosa es tener un buen paisaje más un muy buen trabajo de limpieza. Como dice Caro, la limpieza, la marcación. Lo que han limpiado adentro es impresionante. Y eso hace que el corredor se pueda sentir cómodo y pueda disfrutar la carrera. Los saltamiranos, padres e hijos, compitieron, se divirtieron y ganaron. Muchísimas gracias. Como siempre, disfruté una carrera linda con mi viejo. Es lo más lindo de todo, creo. Y quiero agradecerle a él, a mi familia y al equipo. A Eurovay, a ellos, Maquito. ¿Esto se da con frecuencia de poder competir acompañando o al lado de tu padre? La verdad que la ayuda de él es incondicional. Sin él no sería nada. Y bueno. ¿Y cómo es correr con el hijo? Es único correr con el hijo. Tener otra emoción. No es lo mismo que correr con otro compañero. Con tu hijo es una alegría tan lindo. Como yo le dije yo, gracias a Dios, él viene el domingo, pasó a correr un campeón argentino, que le salió un campeón argentino. Que ya, lo mío ya se está acabando. Como decir, ya los cartuchos ya no es lo mismo. Ya tienen que buscar a él uno, que es uno más fuerte. El año pasado fuimos a correr el Tramonteña, salimos campeón, gracias a Dios. Este año no. Ya le dije que buscar a uno, la que te oí de él. Porque, como digo yo, ya los años ya empiezan a empujar ya. Y bueno, él está muy fuerte. Gracias a todos los que tenemos de Aerobay, todas las ayudas que tenemos. Y bueno, que disfrute y que siga a irle para adelante. Como yo dije, siempre la fuente alta, que sea humilde como viene siendo. La humildad te lleva lejos, la humildad. Como la grandeza no te lleva ni nada a la grandeza. Yo le dije, sea humilde que va a llegar lejos. Y además de estas sabias palabras que tiene tu padre, estas expresiones que tiene contigo, ¿Quién dio las introducciones para la carrera de hoy? La verdad, sabíamos que estaba un poco mejor yo, por el tema del campeonato. Fue uno de los objetivos que llegué a tope. Y bueno, sabíamos que estaba un poco más fuerte. Era manejar más que todo el mismo de él. Y hacer la diferencia más que todo subiendo. Ahora te mostramos de qué manera Orbea presenta una plataforma para que puedas personalizar tu bicicleta. El sistema Mayo de MyOrbea es un sistema por el cual el cliente puede customizar la bicicleta de acuerdo a sus preferencias. Es decir, pintarla del color que él quiera, ya sea en la parte del cuadro que él quiera, el logo de la marca, el logo del modelo. Incluso hasta la puede personalizar con su nombre. Va a poder modificar diferentes componentes de la bicicleta. Es decir, que en ciertos modelos de bicicleta va a poder modificar el largo de palanca, la cantidad de dientes del plato. En otros va a poder modificar el largo del stem, el tipo de asiento, el ancho, el largo. Pero siempre la bicicleta va a quedar personalizada con los colores y con los logotipos que él quiera diseñar. Esta operatoria se va a hacer con un sistema de importación vía aérea. Con una promoción especial que no va a generar costo ni sobrecargo. El cliente simplemente tiene que entrar a la página web orbea.com. Ir al sector que dice Mayo, que es M-Y-O. Y simplemente seguir las instrucciones. Elegir la bicicleta, elegir el nivel de equipamiento. Y a partir de ese momento va a poder jugar y customizar. Ir viendo cómo le queda la bicicleta. Si de un color, de otro color. Si le cambia el color, le vuelve la imagen para atrás para que vea cómo hubiera sido de otro color. Eso le va a generar un código. Con ese código va cualquier distribuidor orbea. Seña la bicicleta y de acuerdo al modelo, entre dos semanas y 60 días va a tener la bicicleta en Argentina. ¡Suscríbete al canal! Y en este calendario que tenemos de todo, todo tipo de pruebas, todo tipo de disciplinas. También el espacio para el cicloturismo. Así le vamos a ir comentando que en estas vacaciones de invierno, en la cumbrecita, entre jueves 11 y el domingo 14, tendrá lugar una travesía de varias jornadas, como queda dicho, como queda expuesto, en donde es bastante diferente, bastante distinto. Lo organiza la gente de cumbre extrema, excursiones MTB. Porque al ciclista se le brindan todo tipo de facilidades. Hay alojamiento con pensión completa, atención personalizada en cada una de las actividades. Porque para el día 1 se recibe a todos los participantes. Se realiza una charla técnica sobre las excursiones de los días siguientes. Hay un asado de bienvenida y en el segundo día, después de la revisión técnica de las bicicletas, se sale desde la cumbrecita hasta Villa General Begrano, por unos parajes asombrosos y encantadores. De todos los que conocen esa zona y los que han ido, saben de lo que estamos hablando. El tercer día, se sale desde la cumbrecita y se llega hasta Villa Alpina. Por la tarde, hay un city tour por la cumbrecita y un asado de despedida. El día 4, desayuno con entrega del subvenido. Todo esto es lo que nos está prometiendo la gente de cumbre extrema. Todos los demás detalles, todos los demás datos, simplemente con ingresar en la fanpage de Entrepedales, ustedes pueden acceder a todo tipo de información y pueden ahí efectuar todo tipo de consultas que les vamos a ir respondiendo cada una de sus inquietudes. Hola, soy Leo Altamirano, campeón argentino de Xenor 2019. Te invito a seguir viendo en Tres Pedales.